¡Hey! ¡Horís una alojada! ¡No la vamos a hacer hoy! ¡No queremos piedad! ¡Queremos lo que nos toca! ¡No queremos piedad! ¡Eximimos nuestro derecho! ¡Nada de fijar! ¡Eximimos nuestro derecho! ¡Y lo eximimos! ¡No lo eximimos! ¡Peremos! ¡Eximimos! 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 ¡No lo eximimos! ¡No!¡No! ¡No CBS! ¡No! ¡No a la licencia! ¡No! ¡No a la licencia! ¡No, no, no! ¡No, no, no!